Con respecto a la gripe, el problema de la gripe es que va mutando, va cambiando la cepa o el grupo de virus año a año. La gripe, como todos sabemos, es una enfermedad relativamente benigna, con muchísima fiebre, dolores musculares, mucha mialgia, el odor de cabeza, el odor de ojos, mucho decaimiento general, pero en realidad no tiene complicaciones, excepto que ahora, por ejemplo, que las cepas, o sea los virus, son un poco más fuertes que otros años, dan neumonía. Entonces esas son las complicaciones. Yo he traído del Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud de Santa Fe, la ministra, la doctora Waldi, que es infectóloga, o sea que aparte buena persona, muy buena médica, infectóloga, hizo un informe con respecto a la vacunación antigripal. El año pasado, a pesar de que este año todavía, como hace calorcito, estamos recibiendo la gripe y la bronquiolitis, que es otro gran tema, las estamos recibiendo de remerita, que otros años estábamos ya con las bufandas y el frío, este año todavía no han aparecido casos de gripe, de ningún tipo. Estamos en mayo. Pero lo que se prevé es que aparezcan grupos de gente enferma, sobre todo de niños, en lo que a mí me compete, hablar de gripe y más severa. Entonces, las cepas recomendadas para las vacunas antivirales, es decir, la vacuna antiviral que se puso el año pasado, no sé si recuerdan, hubo mucha, mucha noticia sobre la H1N1 que causó hasta muertes, fue muy severa, ¿sí? Bueno, ahora la vacuna de la temporada 18 tiene modificaciones, es decir, nos está cubriendo del virus, de las cepas H1N1, y aparte de cubrirnos de las cepas del virus de influenza B, nos está cubriendo también del H3N2, que es una cepa un poquito más agresiva, sobre todo en los chicos. Hay aclaraciones importantes que tenemos que hacer con respecto a las vacunas. Las primeras dosis que llegaron por la primera semana de abril, claramente dispusieron, solo se vacuna la gente, los empleados de salud, todos los que estén médicos, enfermeras, mucamas, todo, todo, el personal de salud, se vacunan las embarazadas y se vacunan los niños de 6 meses a 24 meses. Solo para ese grupo etario y los mayores de 65 años. Solo para ese grupo había vacunas, ¿sí? Es decir, si usted va al ZANCO y quiere vacunar dentro de ese grupo, se considera que se puede vacunar enseguida, porque está dentro de las pautas que mandó el ministerio. Pero también existen grupos de riesgo, que si bien no tienen esa edad, ni son personal de salud, pero que también se le debe colocar la vacuna. La que se está colocando ahora es la viraflu pediátrica. Otro dato que quiero dar es que, pregunta por allí, tenemos la de adulto, ¿se puede usar en niños? Sí, esta sí. Se puede usar a la mitad de dosis y lo demás se tira. No se puede guardar. Pero se puede usar la mitad. Si no, se usa directamente la pediátrica. ¿Quiénes se tienen que colocar la vacuna? Los factores de riesgo. Deben recibir la vacuna los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, es decir, después de haber tenido sus niños, ¿verdad? Sí. Las personas de 2 años a 64 con factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Enfermedades respiratorias crónicas, asma, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, problemas de válvula de corazón, cardiopatías congénitas o malformaciones en los chicos, pacientes con deficiencia, con inmunodeficiencia, por ejemplo, bueno, las personas que tienen cáncer, desnutrición, trasplantados, HIV, obesos, diabéticos, atención, porque hay muchísima gente que es joven y diabética y niños que son diabéticos, enfermedad renal crónica y de retraso madurativo. Y acá me detengo dos segundos. ¿Qué son las enfermedades respiratorias crónicas y asma? En un niño, o sea, específicamente en pediatría, lo que yo veo mucho, son los chicos que hacen broncoespasmos a repetición, son los chicos que viven con esos mocos, o que hacen más de tres episodios en el invierno de cuadros catarrales, con mucho catarro, con mucha tos, o que hacen sinusitis, o que hacen broncoespasmos severos, sin necesidad de ser asmáticos, porque a veces son alérgicos, o hacen rinitis permanente. En esos chicos yo les doy la orden, con la historia clínica, yo o cualquier pediatra se la da como pediatra, va a un zanco y tienen que vacunarlo, porque es un factor de riesgo en niños. Entonces, esos niños son los que entran en riesgo. Otro tema importante, ¿cuándo empieza mi protección? Hoy me vacuno. ¿Cuándo empiezo a estar protegida? Bueno, empiezo dentro de dos semanas recién a hacer inmunidad. ¿Sí? ¿Y cuánto me dura esa protección? Un año. Es decir, quien se vacunó el año pasado con la vacuna del 2017, no le sirve para la cepa de este año del 2018. Por eso recomendamos que se vacune toda la gente, la mayor cantidad de gente posible. Recordemos que la mejor forma de prevenir es vacunando. Cuanto más personas estemos vacunadas, la enfermedad no va a tener posibilidad de ingresar en una sociedad. Exacto. Por eso a veces dicen, ay no, pero no es que el chico tenga, por ejemplo, alergia, no es motivo para que se vacune. Vacúnelo. Vacúnelo que mal no le va a hacer. Exacto. Y además, si viene una complicación, si viene una cepa fuerte y el chico a lo mejor tiene la mala suerte de agarrar una gripe con una neumonía, ya va a ser muy tarde. Entonces, qué mejor que ponerle la vacuna y uno, bueno, al menos está más tranquilo. Exacto. Doctora, también estuvimos escuchando en esta última semana que Santa Fe se está preparando, todos los efectores públicos, en relación a un brote de bronquiolitis que puede venir también dentro de un futuro no muy lejano cuando empiecen estos primeros fríos. Esto es así, ¿por qué motivo va, digamos, a ser más crudo o a ser más crudo esta patología este año? Sí, la semana pasada en el Hospital Garrahan se dio una conferencia y un informe como este que acabo de presentar del Ministerio de Salud de Santa Fe, donde sí se esperan cepas más, digamos, más dañinas, ¿no? Y el brote se espera que sea más fuerte de bronquiolitis. Lo que pasa es que las alteraciones climáticas también nos alteran mucho los tiempos en las enfermedades. En esta época, yo hace, bueno, no digo cuántos, pero muchos años, en el Hospital Alacia, que estamos en el Hospital Alacia, teníamos la sala llena, no nos alcanzaban las máscaras de oxígeno y teníamos las mamás con los chicos con oxígeno en los pasillos, en sillas, no había lugar para nada. Ahora no. Es decir, ahora estamos empezando a ver los casos de bronquiolitis, pero ya entran con un estado severo. Entonces, lo que recomendamos, como siempre, es la prevención, la prevención, tanto de la gripe como de la bronquiolitis. En el caso de, bueno, para no mezclar, siguiendo con el caso de la bronquiolitis, los síntomas de alarma, después, si querés, en algún momento charlamos específicamente de lo que es la bronquiolitis, los síntomas de alarma es cuando el chiquito empieza a respirar así, muy agitadito, cuando empieza a dormir mal, cuando no quiere comer. Recordemos que la bronquiolitis toma de dos años para abajo, o sea, los niños pequeñitos, no más grandes. Entonces, el chico no se alimenta bien, no duerme bien, empieza a tener agitación, respira mal, y después ya la mamá empieza a notarle cosas más específicas, es decir, como un aleteo nasal, que se le hunde, dice la mamá, se le hunde acá cuando respira o entre las costillitas, eso se llama tiraje. Después lo demás ya viene cuando ya el cuadro es más grave, que se pone más cianótico, pero ya eso es otra cosa. Los primeros síntomas de alarma para que la mamá sepa, el chico que no duerme bien, no come bien, tiene tos seca, algunos hacen fiebre, otros al comienzo no, y respiran muy agitados. Entonces, ahí consultar porque puede ser una bronquiolitis, eso es lo más importante. Bien, hablando un poco y volviendo a lo de la vacuna antigripal, ¿hay stock en la provincia para todos los que son los hospitales? ¿Ya han llegado, digamos, a los hospitales de las localidades estas vacunas? Sí, ya han llegado hace un mes, el 3 de abril llegó, permiso, no quiero informar mal, vos sabés que yo siempre me limito a los informes oficiales. El 3 de abril llegaron las primeras vacunas para el personal de salud, y recordemos que son 1 o 2 dosis, y en los mayores de 8 años es una sola dosis, aunque se haya vacunado el año pasado igual, ¿no es cierto? Pero sí, hay vacunas, y con respecto a los que vienen al privado, es decir, al consultorio privado, y el médico, el pediatra, considera que se debe vacunar, se le hace un pequeño informecito, una orden de vacunación, y en el zanco se lo vacuna, pero no gratuitamente. Esa vacuna sí se debe adquirir en farmacia, porque hay un sistema que se llama SICAP, que es un sistema donde ingresa el paciente del zanco, que pasa a la central del ministerio, entonces allí el chico que es paciente del zanco está registrado. Ese chico tiene la vacunación gratuita, igual que el abuelo, igual que la embarazada, igual que el adulto. Los chicos que van a nivel privado, compran la vacuna, van con un certificado médico, y se la colocan en el hospital, pero no están dentro del sistema hospitalario. Aquí, en Santa Fe, en Calchaquí, en cualquier lugar de la provincia, no es solamente aquí. Pero bueno, mi recomendación sería vacunar. Yo soy partidaria, no da ninguna, digamos, ninguna consecuencia. Yo me vacuné, he dicho sea de paso hoy, recién. No da ningún síntoma como para decir, ay, si después tengo que faltar al trabajo. No, no. Así que, bueno, la mejor prevención es esa. En cuanto a la prevención general de la gripe, es la que todas las mamás saben. Lavarse las manos con agua y jabón, o lavarse con alcohol en gel al 70%. Ventilar todos los lugares, o sea, la casa. Bueno, un día como hoy muchos no van a poder ventilar, pero no son todos los días como hoy. Ventilar la casa, el ambiente escolar, los lugares de trabajo, las oficinas, ventilarlas. Después cerrás todo y ponés calefacción. Todavía no la hemos usado, pero bueno, llegará. Pero ventilación es importante. No asistir si no es sumamente necesario a lugares donde hay mucha gente. Y nosotros lamentablemente no podemos evitar. Los chicos van al jardín y el jardín es donde más vemos los contagios. No se puede evitar. Eso es, digamos, dentro de lo habitual, ¿sí? Pero bueno, tomando las medidas de prevención, por allí también se puede prevenir un poco, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!